Sí, tenemos productos nuevos para ofrecerle a la gente, el producto principal nuevo es la agenda, la mini agenda, que puede ser personalizada con fotos, la foto de las amigas que siempre cuando salimos, cuando vamos a un bar en el boliche nos sacamos fotos y bueno, es un buen presente para tener en cuenta la hora del día del amigo porque es con fotos, es con una dedicatoria, es un recuerdo y es para alguien especial sin duda. Bueno, después contamos también lo que es tazas, almohadones, lo que es portacelular, monedero. También cuando son muchos amigos se utiliza mucho para regalar el llavero que puede ir con foto, con foto dedicatoria obviamente. Hay una promo que llevando más de 5 llaveros se hace un descuento del 5% y en la taza también, llevando más de 5 tazas se hace el 5% o el 10% de descuento. Bueno, también a la taza o al llavero se le puede poner fotos, frases, lo que vos quieras. El almohadón, que nunca está de más un almohadón para una amiga, ya sea con un recuerdo de risa o un recuerdo, digamos un lindo recuerdo que tuvieron entre ellas. Así que, haciendo un combo te repito, lo que es monedero, portacelular, llavero, pad para la compu, después tenés lo que es el portacosmético que también se utiliza muchísimo entre las mujeres. Todo lo que te nombro puede ir con foto. Después tenés individuales que hacen juego con la taza, ¿no? Vos ponés la foto en la taza y en el individual le podés poner una frase, le podés poner una foto, lo que vos quieras. Bien. Cintia, todo eso es personalizado, es decir, que la persona debe venir ya con alguna idea de la frase que le quiere poner o de la foto que quiere, obviamente, imprimir en el objeto. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deben llegar aquí al local? Bueno, como para poder tenerlo, obviamente, para el domingo en este caso. Sí, mirá, nosotros siempre pedimos cuando, o sea, en realidad, nosotros de un día para el otro hacemos el trabajo, pero cuando son fechas especiales tenemos tanta demanda que pedimos por lo menos tres o cuatro días antes. Por el simple hecho de estar mejor organizado, porque la gente, o sea, hay que dedicarle un tiempo a la gente, porque cada uno trae su frase, trae su foto, trae su idea, porque mucha gente viene y me plantea, mirá, yo quiero hacer esto, quiero hacer una joda, quiero hacer una broma, y realmente cada persona necesita su tiempo. Para nosotros poder cumplir con eso es necesario en esta fecha que vengan por lo menos tres días antes. Bien, así que aún están a tiempo de venir a hacer sus encargos y, bueno, por supuesto, elegir ese regalo para un amigo tan especial. Cintia, ¿y en cuanto a precios, por ejemplo, en qué hablamos? En los llaveros, por ejemplo, rondan desde qué precios. Y los llaveros, mirá, tenés desde ocho, nueve, todo depende de la cantidad. Como te dije, hay descuentos, cuanto más amigos son, más descuentos hacemos. Tenés desde nueve pesos hasta sesenta pesos una taza, tenés un monedero a treinta pesos. Siempre hablamos de esto, se le hace el descuento, ¿eh? Con la cantidad. Desde, sí, desde nueve hasta sesenta pesos, sesenta y cinco pesos que es lo que sale en un almohadón. Un almohadón, bien. Es decir, que opciones para todos los bolsillos también hay. Sí, exactamente, porque por ahí si vos tenés un amigo que realmente tenés que cumplir, se utilizan mucho lo que es la taza de horno de porcelana, donde elegí un prediseño que están en los catálogos y le agregamos el nombre. El nombre, un feliz día, un feliz cumple, un te quiero mucho. Eso por ahí se utiliza mucho también para aquellos amigos que tenés un compromiso mayor. A esto se le puede anexar la cuchara, el individual, el azucarero, y así le va armando un combo bien completito para un amigo que realmente tiene un compromiso grande. Bien. Bueno, los horarios de Faxin, entonces, para toda la gente que quiera acercarse, que quiera ir ya viendo algún motivo, si la gente le tiene una idea, ustedes también le pueden sugerir, ¿no? Sí, nosotros acá tenemos igualmente muestras, cosas listas para llevar. El día del amigo acá va a haber mercadería, que si se olvidaron por X motivo, no hicieron tiempo, acá va a haber productos ya listos para llevar. Claro. Y si no se comunican conmigo por Facebook, que estoy en horario comercio, de 9 a 12 y de 4 y media a 8 de la noche. El Facebook está abierto siempre. La gente que me quiera consultar por ahí, no hay problema, que me quiera hacer un pedido, no hay ningún problema. Se hace. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.